Muy buenas a todos chicos, soy Ziyu y aquí os presento este vídeo en el que os quiero mostrar una cosa que no acabo de comprender por qué Gravity no lo soluciona y bueno, estoy al 97,9% y le pongo un ejemplo, voy a entrar a un war cualquiera, ¿no? Por un momento voy a echarme dopes, un momentito, un poco de Blessing y un poquito de Hino, vale, suficiente, voy a abrir un war, ¿no? Un war aleatorio, cualquier mapa que se preste, ¿no? Por ejemplo aquí. Tener en cuenta que estoy grabando y por lo tanto la transición tarda un poquito más, ¿no? Cargando y carga el mapa, ¿no? Voy a entrar con la... Aquí tienes, ¿no? Voy a entrar al mapa que ha tardado dos o tres segundos, ¿no? Vale, ahora por ejemplo pues estoy al 97,9% como decía y digo, bueno, voy a intentar, voy a terminar de subir, ¿no? Voy a subir, vale. Vamos a subir. Vamos a abrir war. Abrimos war a la torre de Bifrost-Eclague y entramos. Empezar a contar. ¿Qué? ¿Qué pasa? No entra, ¿eh? Ha costado, ¿eh? Y entramos también con la B. ¿Qué ha pasado? Casi cinco segundos más o menos, ¿no? Entra, entra, mira, mira. Aún no me puedo mover. Aún no ha cargado el zone. Ha cargado el war, pero aún no ha cargado el zone. Y ahora lo ha cargado. La B todavía no aparece y os aseguro ahora aparece. Bueno, entramos a un simple war del mapa. Vale, me acaba de hacer aquí In Your Face. Vale, entra. Carga más o menos rapidito, ¿no? Más o menos, ¿no? Ya estamos dentro del mapa. Aún no lo ha cargado. Ahora lo carga, ¿eh? Le cuesta, le cuesta. Le cuesta el mapa. ¿Por qué sucede esto que os estoy mostrando? Que es un poco como, no sé, como enfado porque nadie se queja. Gravity Corea lo permite. Voy a echarme dopes. Un momentito. Vale, perfecto. Entramos a este war. Y aquí os voy a mostrar al culpable. Vale. Perfecto. Le cuesta cargar. Le cuesta cargar. Aquí está. Y este es el culpable. Usamos camuflaje. Aquí tenéis. En cada rincón de este mapa tenéis a unas parties que yo las llamo necroparties. Compuesta siempre por casi los mismos personajes que se pasan las 24 horas del día, como veis, cazando. Así, como estáis. Lo tenéis paradito, lo tenéis aquí completamente. O sea, mirad el lag que me da para moverme. Como veis es que es algo brutal, ¿no? Aquí tenéis. No, no, no se mueve durante toda la pantalla. Haciendo lo mismo. Mismos personajes. Mismas cosas. Haciendo completamente lo mismo. Canción de Ritz. Nada, lo de siempre, ¿no? O sea, es que no varían nada. Como veis estoy intentando andar y mirad lo que cuesta andar. El zone está completamente recargado y no es por los usuarios que hay, sino por el constante respan de mobs que hay en la pantalla, ¿no? En la cantidad de mobs de respan que hay, porque en cuanto se respanean lo matan. Y como, si no sabéis, en el AX, el respan de mobs tiene un pelín de delay. Es como que tiene que recargar la mobs que has cazado. Mirad el lagazo que me acaba de pegar. Simplemente es algo demencial. Voy a entrar al ward. Mirad, mirad. Es que fíjate lo que cuesta cargar la pantalla. Mirad, perfecto. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Voy a intentar, pero lo he intentado, ¿no? Mirad lo que es subir así, ¿no? Con este pedazo de lag que casi la pantalla no responde, el personaje no responde, tiras un... Es que mirad, 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 ¿ves? Va como a tirones, no los ves venir en ningún momento. Mirad lo que me cuesta entre cada una. Es que tiro uno de estos lo que me cuesta subir, ¿no? Bueno, chicos, este es el vídeo que os quería mostrar, ¿no? Es increíble. Esta pantalla suele estar siempre llena de gente en cuanto hay un mantenimiento que estos personajes no están y la pantalla se mueve más fluidamente. Solo mirad como se mueve la mobs. Mirad como se mueve la mobs. Es que simplemente tenéis que mirad como se mueve la mobs. Bueno, os digo, cuando hay mantenimiento, esta necroparty no es tanto de activas. Están todos muertos en el suelo, aún no se han activado. Y te ves esta pantalla con 10 o 12 quillotines desesperadas subiendo, tirándose con EDPs, pero van a muerte. Todos con la mochilita, con el bypass para coger la... van a muerte. Y si duran... y si están... están necroparty desactivas 10, 10, 8 horas, se tienen 8 números seguidas sin parar de jugar. Pimpa en este mapa y al momento que empieza la necroparty ya no viene nadie. O sea, los mapas están vacíos. Hay un pequeño buco en el camuflaje que puedes pasarlo warp. Tienes que arreglarlo gravity. Mirad, como veis, mirad, es que entras al mapa y mirad, no cuesta cargarlo. Es que ves. Y aquí tenéis a estos tíos AFK todo el día chupando experiencia de este tipo de... Bueno, y gravity no hace nada, lo permite y es algo que yo, la verdad, no entiendo. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo mostrando una cosa que sigo sin comprender. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego chicos, chao.